¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí en el documentado y en esta ocasión chicos les traigo todas las novedades de la actualización 1.12. Esta actualización salió el día de hoy, muchas personas pensábamos que esta actualización iba a traer el creador del modo captura. Sin embargo chicos, Rockstar ha anunciado que el creador del modo captura va a llegar este viernes. Entonces posiblemente este viernes veamos la actualización 1.13. Pero también cabe la posibilidad de que no veamos la actualización 1.13 este viernes. Puede que Rockstar simplemente haga una actualización al creador de contenidos y meta el creador del modo captura. Pero bueno chicos, esta actualización 1.12 realmente no trae bastantes novedades. Sin embargo, hago este video porque muchas personas se estuvieron confundiendo desde que Rockstar anunció todas las actualizaciones que íbamos a ver en esta primavera. Entonces, todas las cosas que les voy a mencionar en este video son las que incluye la actualización 1.12. Si no lo menciono, en este video no está en la actualización 1.12. Así que bueno chicos, esta actualización 1.12 se enfocó principalmente a la solución de bugs y corrección de errores. Algo parecido a lo que vimos en la actualización 1.9 en donde no metieron prácticamente ninguna novedad. Solamente solucionaban bugs, errores, glitches, etc. Pero en esta actualización 1.12 sí que hay algunas novedades así que vamos a verlas. La principal novedad es la nueva opción cañero en el llamar a Lister. Y la verdad es que es bastante cara, cuesta 5 mil dólares. Sin embargo, si la compramos nos va a permitir hacer todo el desmadre que queramos. La policía no nos va a ver, no nos van a poner estrellas durante 3 minutos. Y la verdad es que si te sube el dinero en GTA Online vale la pena comprarla. Es una nueva opción la cual sí ayuda. Yo ya me lo esperaba desde hace muchísimas actualizaciones en GTA Online. No sabía por qué Rockstar no la había incluido. Pero va bastante bien, ¿no? Es una nueva opción que puede reemplazar a la opción de quitar a los policías. Pero algo que sí quiero aclarar, chicos. Es que si compras esta opción y matas a un policía. Automáticamente se te va a quitar la opción y la policía te va a empezar a seguir. Pero viene bastante bien por si tú quieres, no sé, empezar a una partida a muerte normal. No una partida a muerte casera, por así decirlo, con tus amigos. Y que la policía no te llegue o que si quieres entrar a la base militar pero no quieres estar huyendo de la policía. Pues simplemente llamas a Leicester, escoges esta nueva opción. Obviamente pagas 5 mil dólares y simplemente entras a la base militar, robas el casa o lo que quieras. Y te sales como si nada. Esta es la primera novedad y para mí es la más importante de la actualización 1.12. La segunda novedad ya la había anunciado Rockstar. Y es que a partir de esa actualización 1.12 subieron la cantidad de dinero que ganamos al jugar partidas de paracaidismo. Como carreras, partidas a muerte y misiones con menos de 4 jugadores. A partir de esa actualización nos pagan un poquito más. Pero ya lo digo que realmente a mí no se me hace mala la paga que te dan al jugar partidas a muerte, carreras, etc. Se me hace bastante bien. Pero bueno, Rockstar ha decidido darle un poco más de dinero a las personas que lo jueguen con menos de 4 jugadores. Y la verdad es que viene bastante bien. Y la tercera novedad también ya la había anunciado Rockstar. Y es que a partir de esa actualización 1.12 cuando votamos con like o dislike al final de las actividades nos van a dar 50 puntos de experiencia. Esto ya lo había comentado que no nos esperábamos 1000 puntos de experiencia, 2000 porque no iba a ser. Pero bueno, yo ya me esperaba entre 100 y 50 puntos de experiencia. Y va bastante bien. Esto principalmente lo hace Rockstar para que lleve menos tiempo a la hora de la votación. Y la cuarta novedad es una nueva opción en la cámara de nuestro celular. Y es que a partir de esa actualización 1.12 cuando nosotros presionemos RB o R1 dependiendo de la consola en donde estemos. Vamos a poder quitar la cuadrícula de la cámara de nuestro celular. Esto realmente yo no le veo ninguna utilidad. Pero bueno, es una novedad de la actualización 1.12. Y por último chicos, unos cambios muy menores. Unos cambios muy simples. Que la verdad es que la mayoría son corrección de errores, solución de glitches y cosas por el estilo. También han agregado unas cosas al creador de contenidos preparando la llegada del creador de captura. Pero la verdad es que son cosas bastante simples. Son cambios menores. Y esto es lo más importante de la actualización 1.12. Ya lo digo, este video lo hago principalmente para que no se confundan chicos. En esta actualización 1.12 no podemos ver ni nuevos coches. No podemos ver las multipropiedades. No podemos ver nuevas armas. Entre otras cosas que Rockstar había anunciado. Les quiero recordar que Rockstar anunció el The High Life Update. Como una actualización que íbamos a ver antes de que acabara la primavera. Sin embargo, no dijo cuándo. Así que hay que tener paciencia chicos. El creador del modo captura va a llegar este viernes. Así que estén atentos al canal porque voy a traer un video explicando cómo funciona. Y nada más chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Ya sabes que si te ha gustado me puedes apoyar un montón con un like. No olvides compartir el canal con tus amigos para que quede más en GTA Invaders. Al igual que no se ha hecho suscribirte aquí abajo en el botón de suscribirse. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Ya saben que está aquí abajo en la descripción. Y van a aparecer aquí en la pantalla. Y sin nada más que decir chicos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.